vale yo estoy desmontando he tenido muchas dudas sobre qué traer porque es que tenía mucho que traer tenía mucho que traer porque también estaba la entrevista por ahí de un tío blancotero con world street wolverine que ha sido increíble o sea hay mucho que desmontar hay mucho que ver ahí que seguramente la traiga la semana que viene pero ha pasado algo increíble no sé si conocéis a vicente garrido evidente garrido es uno de los criminólogos yo diría que más importantes y más prestigiosos de españa y ha ido a pocas de jordi wild ha ido a tocar de jordi wild a hablar de lo que a él se le da bien que es de psicopatía que habla de criminología el discriminólogo y habla de psicopatía y por supuesto sabe un montón de psicología y ha escrito un libro que se llama el psicópata integrado que habla un poco de pues bueno cómo detectar a cómo detectar a un psicópata porque los psicópatas no se sabe lo que es la psicopatía pero bueno la psicopatía es un rasgo de personalidad también definido como trastorno que bueno se define por varios rasgos según vicente garrido son 22 rasgos pero bueno básicamente se falta en se basa en una falta absoluta de empatía y de brújula moral vale combinado con un deseo de control poder e influencia sobre los demás no tiene ni brújula moral interna ni externa es decir no responden prácticamente ni ante consecuencias ni ante una propia moralidad propia y además lo que no sienten las emociones como la sentimos nosotros la sienten de una manera mucho más leve no pueden establecer relaciones afectivas o son muy 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 tenues depende del grado de psicopatía del que estemos hablando y eso les lleva a un deseo de querer de control de poder de violencia de utilizar al otro etcétera para sus propios fines porque es la manera en la que se sienten vivos no cada uno con la propia fantasía psicopática que dice vicente garrido verdad conocemos a los psicópatas clásicos que son los asesinos en serie no que no todos los asesinos son en serie todos no todos los asesinos en serie son psicópatas ni todos los psicópatas son asesinos en serie pero bueno hay una parte bueno yo os recomiendo que veáis este episodio del podcast de jordi wild de wild project es el último que ha sacado el episodio número 302 es una persona espléndida vicente garrido es un profesional como la copa de un pino yo lo he seguido mucho me gusta mucho su trabajo la verdad y además en este episodio particularmente habla bastante en contraposición a jordi wild que está más calladito y eso está bastante bien y además de eso toca muchos temas toca asesinos en serie toca cuestiones sociales toca economía y toca política entonces claro cuando jordi wild le habla claro hay un tema que yo digo y le saca porque en su libro el psicópata integrado habla de donald trump y de vladimir putin y entonces tienen este fragmento que dura un rato vale pero que yo lo quiero compartir con vosotros y lo quiero comentar porque bueno lo voy a poner a velocidad un poco acelerada para que pase más más pronto para que para que pase más rápido pero vamos me parece alucinante donald trump para ti o para los estudios entra dentro de lo que sería un psicópata además se también tiene la parte empresarial donde él ha hecho él no se esconde de que ha sido un tiburón y de bueno tenía la famosa frase de your fire de aprendiz todo eso o no crees que no es un psicópata vamos a ver claro yo aquí seguro que me gano la enemistad a algunos de tus seguidores porque hay gente que le gusta trump claro mucha habrá gente que le gusta putin no yo se lo digo que yo no voy a dar más nombres que aquellos donde existe una biografía tan grande y una videografía tan grande que no cabe ninguna duda hay biografías enormes donde se nos habla de la psicopatía de trump que es una psicopatía impulsiva y de la psicopatía de patin que es de putin que es una psicopatía controlada porque porque repito la la biografía es estremecedora el distingue entre el psicopata controlado integrado y el psicopata impulsivo el psicopata controlado es uno que digamos domina sus demonios no sus demonios internos y es capaz de disimular su comportamiento frente a los demás mientras que el psicopata impulsivo los demonios internos le dominan a él y tiene una gestión de su conducta bastante pobre no normalmente psicopata impulsivo es el que más se identifica con el asesino en serie con el violento etcétera mientras que el psicopata controlado es el más integrado el que no dirías que lo es si no te fijas en x cosas o lo analizas vale un poco por por aclarar los conceptos porque él lo aclara pero al principio de la de la entrevista un mono con dos pistolas exacto y de hecho ambos por están considerados que tienen rasgos psicopáticos por una parte muy importante de la doctrina que se ha estudiado ambos ambos los dos por ejemplo que hemos hablado fuera de cámaras fuera de cámara que es un psiquiatra que existe muy popular porque en una charla te explicó que tenía antecedentes de psicopatía que sin embargo no lo era estaba había criminales en su en su biografía me parece litchie borden la famosa mujer que mató hachazos a sus padres que hay canciones sobre ella bueno tenía unos antecedentes enormes y entonces él dijo que yo no he desarrollado una psicopatía porque tenía una educación que me ha hecho poder controlar los impulsos más graves por ejemplo james fallon que ha estudiado a putin lo ha declarado un psicópata verdad pero una investigación si de hecho lo ha estado buscando a este tío y sí que ha dicho cosas interesantes sobre putin mal estado buscando los trabajos de jim fallon vale que es un psiquiatra especializado en neuropsiquiatría o neuropsicología y él hablaba de que jisman aseguró que los años de observación le han capacitado para hacer algunas objeturas sobre el estado mental de putin basadas en la información que le habrían dado diversas fuentes que conocen al presidente ruso y en una charla dijo esto que también ha escrito sobre ello no sobre sobre todo cuando pasó lo de la cuando comenzó la invasión de rusia a ucrania vale dice que el científico dice haber confirmado esto con tres fuentes las cuales también aseguraron que el presidente ruso fue blanco de acoso en repartidas oportunidades durante su primera infancia además habría sido abusado sexualmente antes de alcanzar la adolescencia a pesar de que fallo nunca ha tenido la oportunidad de entrevistar a putin exámenes que puedan confirmar sus conjeturas está seguro de que las experiencias de abuso de su niñez se combinaron con una predisposición genética a conductas antisociales y bueno hace todo un estudio pormenorizado de la mentalidad de putin que es muy interesante que también hay más bibliografía al respecto habría que ver las fuentes está claro pero bueno este tío no es cualquiera o sea de hecho james valor es conocido porque se analizó a sí mismo y se utilizó a sí mismo como sujeto no de de muchas cosas que decía pero bueno es neurocientífico y profesor de psiquiatría anatomía y neurobiología de la universidad de california no es cualquiera tampoco y no es el único que se ha pronunciado de nada de lo que se diga aquí sobre putin o sobre trump es definitivo porque al final te basas en observaciones análisis que no lo haces con la persona directamente pero es verdad que hay ciertos comportamientos que tú puedes ver externamente que puedes analizar que junto a cierta bibliografía y ciertos análisis y ciertos estudios tú puedes concluir que una persona tiene rasgos psicopáticos no así yo veo que una persona por ejemplo si yo veo que una persona está saliendo todos los días de fiesta yo puedo deducir que es una persona extravertida por ejemplo si yo veo si yo veo observo que una persona se debe dos litros de alcohol al día yo puedo deducir que es alcohólica o que es probable que sea alcohólica vale sin tener que analizarle sin tener que entrevistarle pues a esto se refiere un poquito garrido vale que es bastante interesante una reunión que hubo de psicólogos y psiquiatras en jail hace unos meses también declaró que tenían un derecho a avisar al pueblo americano de que de una altra pero una persona desde el punto de vista psicológico totalmente ellos dicen unfit dicho de otra manera totalmente inadecuado para tener un rol tan grande de tanto poder verdad ojo aquí hay análisis de psiquiatras y psicólogos que se juntan en jail a analizar todo lo que saben sobre trump toda su bibliografía y todo lo que analizan sobre él y concluyen que no está mentalmente sano porque estas personas son tan atractivas bueno porque claro tú me puedes decir vale ser un psicópata pero el pueblo americano lo ha votado digo sí es verdad el pueblo americano lo votaron pero eso no significa que no sea quien sea de hecho yo me puedo preguntar si el pueblo americano le ha votado justamente porque ese tipo de cosas que le ha hecho no las consideran particularmente negativas o malas que sabemos que ha hecho de manera objetiva de manera objetiva de acuerdo bueno de manera objetiva sabemos que intentó levantar una turba para saltar el capitolio él llama ahora es un acto de amor no dijo nada sí que no dijo nada había dudas claro claro bueno pues pagó a una prostituta para que no comentara que había tenido relaciones sexuales el caso de stormy daniel había un tribunal que la ha condenado por 30 delitos en ese sentido ha sido condenado en un tribunal civil por la violación de una periodista por un tribunal civil tribunal civil a diferencia del penal en estados indios significa que la dureza de la prueba es menor basta con que una mayoría del jurado entienda que esto ha ocurrido así pero no tiene que ser todo el jurado el penal es unánime verdad el penal es unánime aquí basta con que sea una mayoría pero en todo caso ha sido condenado a pagar una deuda muy grande también en nueva york le han condenado por fasear el registro de sus de sus cuentas para poder pedir préstamos en condiciones más ventajosas sabemos que ha dicho que podría matar a cualquiera en la quinta avenida o en una calle nueva york la gente le seguiría votando igual sabemos que ha dicho que los emigrantes que entran a eeuu van a envenenar la sangre del pueblo americano porque son violadores y asesinos y que eeuu es un país ocupado y que lo que hay que hacer es poner en campos de detención a 10 o más millones de personas y expulsarlos sabemos en fin es que no podría acabar vamos pero a pesar de eso una parte muy importante del pueblo americano la votado muy bien yo no tengo nada que decir en contra pero eso no quita para que tenga las características de una personalidad psicopática esto es lo que argumenta vicente garrido lo que coge algunas muestras conductuales que le permiten deducir que este hombre mentalmente no está bien y de hecho he buscado algún estudio más alguna bibliografía más sobre este tema y por ejemplo tenemos el estudio de thomas erickson vale que estudia los patrones de comportamiento de donald trump y él coincide en que tiene un trastorno de la personalidad narcisista no habla de psicopatía habla del narcisismo que no es lo mismo no es exactamente lo mismo de hecho no es lo mismo vale pero sí que hay rasgos bastante bastante comunes no que tomás erickson dice que hay personas tóxicas tanto a la izquierda como a la derecha este es el el autor de rodeados de narcisistas y hace un análisis de la personalidad de donald trump y concluye que tiene muchos rasgos narcisistas vale aquí concedo una entrevista muy interesante donde lo explica vale para el mundo ha dado muchas entrevistas y aquí hay más de un estudio también de marifrens y digo oyen de autora del libro los narcisos han tomado el poder también concluye que hay rasgos de personalidad narcisista en donald trump que dice incluso para un no profesional salta a la vista que donald trump hay algo que no funciona para los que sepan lo que es el narcisismo patológico el presidente de eeuu elegido en noviembre de 2016 con su chulería su conducta extrovertida su falta de inhibición y de empatía es un ejemplo paradigmático vale así lo define la médico-psiquiatra psicoanalista y psicoterapeuta de familia especializada en la terapia del acoso moral o psicológico vale también doctora en medicina también autora de el acoso moral y luego un profesor de psiquiatría de la universidad de john hawkins de maryland dijo que donald tan presenta una enfermedad mental grave que lo hace psicológicamente incapaz de cumplir con las obligaciones del presidente de eeuu una petición que recogió 70.000 firmas es decir no es la primera vez que esto se ha hablado vale no sólo está inventando vicente garrío ni es una locura suya que él diga en su libro vale y porque lee el libro y ahí explico lo que son los raros de la personalidad psicopática quizá te guste yo no te voy a juzgar igual te encanta a putin vale yo no te voy a juzgar pero de acuerdo con la investigación científica hay una gran investigación que lo califica como personas que tienen ese trastorno que te encanta a la gente que te gusta y que entonces tú piensas que soy sin injusto porque hay determinadas personas que tú crees que son psicópatas yo no lo digo pero es que yo 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 no voy a decir aquí que determinada persona y menos en españa es un psicópata porque esa no es la labor de este libro esto sería desviar la conversación por ejemplo como si hablando de la biblia nos enzarzamos en el tema de si el arca de noé existió no y en la biblia es algo tiene una discusión diferente a si existió no el arca de noé o el arca de la alianza entonces no me pidáis que yo haga eso yo tengo mi opinión yo lo que hago es informaros hay una hay una página en el libro que se llama el tablero del psicópata donde explico los ricos de la psicopatía utiliza la mente abierta intenta en la medida de lo posible escapar de las trampas de los esquemas mentales que tenemos todos y con independencia de que te gustó no intenta valorar a los a los políticos a través de esos rasgos oye y si te gusta pues sin ningún problema yo lo que intento es que la gente comprenda el peligro de la psicopatía porque lo que nos enseña la historia del mundo es que cuando los psicópatas han dominado a los países han producido guerras y genocidios el trío de psicópatas preferido todo el mundo el trío de ases hitler stalin mao cedón el siglo 20 le debe algo estas personas no son responsables de millones y millones de muertes ahí tienes a tres psicópatas dominando la historia del mundo y generando un terror determinado claro que hay muchos más pero claro yo muchas veces jordi cuando he dado alguna charla todo el mundo está esperando que diga su psicópata favorito su político y por qué no dices es que vicente garrido ha dicho en muchísimas ocasiones claro él siempre pone de ejemplo a trump y a putin porque considera que sobre ellos hay suficientes pruebas y conductas y bibliografía como para ponerlos de ejemplo y no menciona a otros porque no se va a poner a hacer un listado de políticos para contentar a unos y contentar a otros a este señor la cuestión política le da igual lo que analizar es la cuestión psicológica entonces coge a estos dos porque es de los que más información tiene pero ya está de hecho no me quiero aventurar a saber qué ideología política tiene vicente pero vamos por lo que dice un muy ultraconservador no parece aunque no dices tal oye esa no es mi misión yo no vengo aquí desafiando poniendo etiquetas tan solo en determinados casos y con propósitos ilustrativos donde hay una bibliografía que está anotada extraordinaria sin necesidad de que yo tenga que yo tenga que verlos que es mostrar los finales claro yo quiero poner dos grandes modelos pero ya vosotros curaros el asunto no me pedáis que yo de san minuto yo no soy nadie para hacer eso comprendes yo doy una serie de criterios una serie de aspectos que la investigación dice que afine la psicopatia en la política hoy utiliza tu pensamiento es muy importante jordi hacer un esfuerzo también por abrirte un poco la mente hay otra nota muy buena de david foster wallace también en ese mismo en ese mismo speech que dio la graduación de ese día estuvo fino ese día estuvo por cierto david foster wallace os lo recomiendo como autor de un libro que se llama la broma infinita no recordar ahí lo dejo genial mira cuenta una heredota muy buena de dos personas que están perdidos en un pueblo de alaska y están teniendo una discusión muy acalorada porque uno es ateísta uno sateo mejor dicho y el otro es creyente no y entonces pasan las horas se van tomando las cervezas esto bastante bueno y en un momento determinado el ateo le dice mira es que además yo puedo demostrar que dios no existe o sea no me des la vara y el otro dice como dice mira te voy a contar una cosa que me pasó resulta que hace un tiempo me perdí por ahí por por la montaña en alaska tenía 50 bajo cero y de pronto estaba pensaba vamos que pensaba que le iba a palmar entonces de pronto lo que hice fue que me arrodillé e hice lo que tú haces todos los días o cuando estás en situaciones le dije dios mío dios mío si de verdad existes sálvame libérame de esta muerte cierta y poco después aparecieron unos esquimales unos indígenas de alaska que me acogieron y me pusieron en caminar de manera correcta de forma que ya estaba perdido y pude llegar y pude llegar a mi poblado no a mi casa no hay entonces el creyente dice luego entonces ahora creerás verdad estás vivo le dice que va dice lo que me salvó fueron los esquimales que vienen a decirme dónde estaba el poblado el creyente decía no pero dios ha enviado claro qué es lo que quiero decir jordi tú yo todos tenemos una estructura mental un esquema una plantilla llámale como sea el problema es en qué medida esa plantilla o esquema nos impide ver el au es complicado salir a veces de muy complicado este esquema mental muy complicado foster wallace dice que es el esquema mental por defecto el esquema mental por defecto que tenemos las personas yo soy el centro del universo y todas las cosas ocurren a través de mí porque eres tú quien oyes quien escucha los demás que se comunican contigo es decir hay un egoísmo que es natural o si no es natural está muy asociado con la forma de vida que conocemos pero bueno yo creo que hay una base biológica para eso verdad y aquellas personas que se escapan de ese modelo de pensamiento son tus enemigos eso probablemente tiene una base biológica asociado con la dependencia en el grupo durante miles de años tu supervivencia dependió de que compartieras unos hábitos unos rituales y una forma de comunicarte con tu grupo aquella persona que tú no identificamos como tu grupo podría ser un enemigo entonces yo creo que hay una base biológica para refugiarnos en determinadas estructuras mentales y ver todo aquello que amenaza nuestras creencias como el enemigo como aquello a lo que puedes odiar como lo otro y que hacen los psicópatas los psicópatas utilizan la existencia de esas estructuras mentales para generar miedo porque a lo que más tememos es a la incertidumbre jordi los líderes políticos psicópatas y los líderes de sectas juegan con eso la incertidumbre el hecho de que está en peligro o tú crees que está en peligro tu estatus tu trabajo tus creencias tu religión no importa las experiencias que tengas perdido en la nieve sabes entonces el psicópata viene y te dice no yo voy a satisfacer todo eso no tengas miedo entonces el psicópata te da soluciones mágicas rápidas fáciles sencillas el problema en eeuu el problema en eeuu todos los inmigrantes que vienen que cometen crímenes y que te quitan el trabajo ese es el problema entonces vamos a deportar a 10 millones y vamos a quitar la ciencia en las escuelas vamos a enseñar la biblia vamos a luchar contra lo woke que son cosas que por supuesto la otra parte tiene sus culpas también no estoy diciendo que esto solo sea una cuestión no yo no estoy exonerando a las otras formas de hacer política tienen sus problemas pero te estoy planteando que el psicópata lo que hace es manejar tu ansiedad existencial y te dice fíjate de mí yo soy tu mesías yo soy tu seguidor cree en todo lo que te digo y yo te voy a dar una respuesta fácil y sencilla y eso es lo más lo más cómodo nosotros conmigo porque él no para decir trump en las elecciones voy a acabar con los criminales por ejemplo el dejo llegó a decir en yo es que lo he seguido mucho porque lo he seguido en bobón esto acaba de explicar es lo que yo llevo diciendo aquí en los directos mogollón de veces lo que pasa que él lo relaciona con la psicopatía yo lo relaciono más con el radicalismo es decir con una mente radicalizada o una mente sesgada él habla desde el punto de vista de cómo el psicópata o una mentalidad psicopática se aprovecha de y promueve estructuras mentales radicalizadas para llevar a cabo sus fines y manipular a la población desde el punto de vista del liderazgo político o del grupo y es súper interesante lo que está diciendo porque está definiendo está dándonos una explicación de por qué pasan ciertos fenómenos políticos y sociales que estamos viviendo ahora mismo ahora lo está enfocado desde el punto de vista del individuo pero ahora va a hablar de los condicionantes sociales y va a ser muy muy interesante vale en eso se basa las redes sociales también en el miedo la indignación la pérdida del estatus claro el experimento social es fascinante como fascinante eso se lo concedo trump me levanto me quito el sombrero porque yo he visto él decir en una en una en un meeting decir voy a acabar con la delincuencia sobre todo los robos que son una plaga y además lo voy a hacer de manera rápida inmediata eso sí dice necesitaré un día de gran violencia la gente hizo muchos memes que fuera la purga la purga bueno pero la cuestión es que lo dijo y lo viste cuando simuló hacer una celación un micrófono ese no lo viste eso es genial no no trajes a cada día de trump esta parte la voy a poner porque es maravillosa i came in today and you know this is after for these things i've been in all fairness i mean i'm a human being right right i come in and here's the problem y la gente aplaudiendo es increíble es increíble o sea hay algo hay algo ahí que no está bien o sea te guste más o te guste menos hay algo ahí que no está funcionando bueno seguimos con esto pero cuando él dijo que era la gran fertilizador de las mujeres eso lo viste el gran fertilizador dijo que él era el gran fertilizador el gran protector de la de la maternidad pero esto lo ha dicho ahora hace poco no en la campaña en la campaña que era el gran defensor de las mujeres aunque las mujeres no quisieran la moto muchas mujeres como la moto muchas mujeres no no muchas hay muchos latinos por supuesto no no si no hay ninguna discusión y yo acato como no podría hacerlo que no soy nadie pero bueno que está muy bien que lo han hecho yo lo que digo es vale vale pero también también elegir una boros johnson sabes lo que te digo que montó el lío del brexit que tengo muchos amigos en inglaterra y la gente está arrepentidísima porque vendió el rollo de que europa era la que producía la decadencia de inglaterra que luego se ha visto que es mentira porque inglaterra está hecho unos zorros ya llevan varios años con el brexit y el asunto no va mejor no entonces qué es lo que resulta jordi tan atractivo esta es la solución los inmigrantes que te quitan el trabajo y que cometen los crímenes voy a devolver a todos los ilegales que hay los voy a dar una patada en el culo no sé no sea viable hacer esto evidentemente es como el muro te acuerdas un muro gigante claro bueno sabía que no se podía bueno pero la cuestión ya no es tanto si va a poder hacer todo una parte de su programa la cuestión es que su programa es un programa inmoral la gente porque le vota porque les produce una sensación de seguridad que les hace elegir quizá en contra de sus valores porque muchos esto es súper importante lo que acaba de decir el problema no es que sea realizable o no realiza de su programa es que lo que está proponiendo es inmoral salva contra los derechos humanos va contra toda ética ese es el problema del discurso de la extrema derecha en este caso y de quien lo está promoviendo vicente garrido lo enfoca desde punto de vista psicopático decir de que solamente una persona con ciertos rasgos de personalidad y con ciertos esquemas mentales puede promover este tipo de liderazgo político y este tipo de discurso político el discurso del miedo el aprovecharte de la situación el atacar a todo un colectivo este tipo de patrones conductuales que hemos visto no en donald trump y otros líderes de extrema derecha entonces claro ahí también tienen ciertas cosas muy interesantes que ese tipo de discursos es inmoral y es poco ético y eso hay que decirlo y por otro lado que la población al final en parte también es víctima es decir la población que le vota que le sigue que de alguna manera también termina comprando ciertos esquemas de alguna manera también es víctima de las circunstancias no como quien tiene una relación tóxica y es víctima de una persona en una relación de pareja o familiar o amistosa y esa persona le está haciendo un daño increíble pero ahí estás tú un gilipollas pues un poco así y me parece una analogía bastante interesante a ti no le han votado mucha gente de color le ha votado también creo que ha tenido un rival muy flojo quizá en esta ocasión pero está claro que en estas elecciones trump ya no engaña a nadie es decir no puedes decir en el 16 les vende la moto pero ahora no ahora ya saben que trump hizo todo lo que hizo no importa que sea un criminal no importa que intentara dar un golpe constitucional no importa la gente le dice te preferimos a ti que a lo otro vale entonces tú puedes decir es que igual lo otro es peor yo no lo sé la gente le ha votado legítimamente yo lo que te digo es que este es un psicópata yo no sé si lo otro va a ser peor y le ha votado muy bien vamos a ver qué es lo que pasa los psicópatas lo que decías no tienen esa atracción que tienen y muchos psicópatas han sido muy atractivos incluso llegando a los criminales no te van de un caso clarísimo claro de carisma absoluto es que se juntan dos cosas el carisma y el estado de necesidad y saben leerlo muy bien a ver el ejemplo más típico es hitler hitler a mí me parece siempre un personaje ridículo siempre me acuerdo de charlotte en el yo creo que es un poco errado pero bueno es interesante también pero bueno claro porque la raza aria tú lo miras y el ideario vamos está claro que él no cumple la estándar de estándar mismo no es el replicante rubio y guapo tipo ario pero ni él ni gehring ni Gables que era patizambo ni Himmler ni cualquiera lo cual claro fíjate la capacidad de delirio que pueden llevar a provocar no es decir unos tíos que son la antítesis de la raza aria diciendo al pueblo alemán oye es que tenemos que promocionar la raza aria pero tío tú de qué espectáculo vienes aquí vicente Garrido cae en un en un estereotipo no en un prejuicio de lo que es la raza aria yo aquí lo he explicado varias veces que las teorías raciales del nacionalsocialismo con respecto a la raza aria no tiene que ver con el color del pelo o el color de la piel necesariamente es decir tiene que ver con tu proximidad genética o filogenética digamos a lo que para el nacionalsocialismo y las teorías raciales que creen en esto supremacistas consideran que es la raza aria la raza aria sería la raza más pura la originaria de todas las culturas y todas las razas que han venido después y cuanto más cerca estés de esa raza más puro eres mejor eres más fuerte eres o bueno eres una raza superior en diferentes niveles tampoco quiero entrar en tanto nivel de detalle y según los alemanes el norte de europa estarían bastan con los alemanes serían muy cercanos a los arios pero también por ejemplo los hindúes serían cercanos a los arios o la gente que vive por la zona de asia quienes menos estarían cerca de los arios serían las personas negras y los latinoamericanos bueno y los americanos en general pero no por una cuestión del color de la piel teóricamente según sus teorías sino por su distancia de lo que consideran esa cultura o esa gracia o esa raza raza primigenia vale sí que es verdad que casualmente coincidía con ciertos rasgos como la piel blanca pero no necesariamente por tener la piel oscura o tener el pelo negro o ser bajito conocer muy fuerte no era necesario era una cuestión más cultural genética si quieres verlo así que fenotípica no quienes por supuesto estaban totalmente alejados de la raza aria eran los judíos por supuesto para 10 segundos antropólogos el ser humano viene de áfrica claro claro o sea las teorías de la raza aria son mentiras las teorías de la raza aria se basan en que hay una en un primer momento era una cuestión lingüística es decir se sostuvo durante mucho tiempo y bueno no sé cómo habrá avanzado la lingüística en estos temas que si tú si tú coges cada lengua que hay en europa y en asia y empiezas a tirar del hilo vale vas viendo que unas lenguas y los dialectos van surgiendo unos de otros por ejemplo el castellano viene del latín el latín viene del indoeuropeo que también sale germánico de ahí en europeo viene en teoría de otro sitio es decir las lenguas nacen de varias familias lingüísticas eso se estudian lingüística y no pasa nada y se teorizaba en la época que por lo tanto habría una lengua que debería haber sido la originaria la que habría de la que habrían surgido todas las lenguas y las teorías de la raza aria parten de ahí de que si hubo una lengua común tuvo que haber una cultura común y por lo tanto una raza común de la cual descendieran todas las demás que sería la raza más pura y por lo tanto la más capaz la que menos se ha diluido y a partir de ahí empiezan todas las teorías supremacistas que en un principio se llevaban en petit comité en sectas o cultivo o grupos ocultistas en sociedades secretas de la élite bueno en una manera de intentar buscar una teoría científica que justificara el supremacismo de europa sobre el resto de pueblos básicamente y porque utilizaban la esvástica porque la cruz gamada o esvástica es uno de los símbolos más utilizados por las civilizaciones antiguas de hecho se puede encontrar en el imperio romano en asia en un montón de sitios es decir es uno es un símbolo que se ve muchísimo vale en culturas celtas vale creo que de hecho es uno de los símbolos más antiguos del mundo creo que tiene cerca de 50.000 años entonces dijeron pues ese símbolo debió haber sido utilizado por esa raza tan pura y por eso se utiliza la cruz gamada o esvástica como símbolo de las teorías supremacistas de la raza aria y por eso los nazis la copiaron de hecho la sociedad azule cuyo uno de sus miembros es una que fue una sociedad ocultista secretista es una sociedad secreta por así decirlo que divulgaba estas teorías y anton dresler era uno de sus miembros anton dresler fue el fundador del partido de alemán de los trabajadores o partido de los trabajadores alemanes al que se unió hitler y que más tarde convirtió en el partido nacional socialista entonces la sociedad azule de la que sale muy buena parte de la ideología del partido nazi su símbolo era una esvástica un poco rara no era tal y cual luego se fue empleada en el partido nazi pero vamos que viene de ahí o sea la esvástica es una apropiación de las teorías supremacistas de la raza aria para luego aplicar al partido nazi y ya bueno evidentemente la esvástica y además si la dibujas de cierta manera ya está totalmente asociada al nacional socialismo o al nazismo no por abreviar entonces el hecho de que la cuestión es que el hecho de que hitler fuera bajito moreno o que debes fuera cojo no era tan relevante a la hora de presentarse ellos mismos como la cúspide de la raza aria no sé si me entendéis lo que estoy voy a explicar que aquí yo creo que ha patinado un poco pero bueno sin más un plazo claro entonces lo que te quiero comentar es que el caso de gilera es un ejemplo paradigmático hitler por razones que yo desconozco pero tiene una gran capacidad oratoria puede electrificar a la gente que lo ha escuchado y otros historiadores que son más cohetanos con su época que decían querer era electrizante pero es que lo hizo en un momento particularmente adecuado con que lo en qué momento lo hizo el tratado de versailles la humillación de la humillación de alemania una inflación absolutamente galopante el precio de mediodía ya no valía con el precio con la noche he visto comentario no sé si los ha visto yo que la gente encendía el fuego con los billetes porque no valían nada entonces una alemania que había sido muy poderosa una alemania que era crisol de cultura estaba viviendo una situación de humillación muy grande entonces que viene salvador yo haré que os sintáis orgullosos de alemania lo único que tenéis que hacer es olvidaros de toda norma cristiana o moral nosotros vamos a cometer guerras injustas vamos a cometer él no lo dice así pero la gente lo podía entender la gente que sumara dos y dos vamos a cometer asesinatos en masa mataremos porque veréis en vuestras propias casas que los niños con deficiencias que la gente tiene problemas mentales que los gitanos que ha querido que ha sido vosotros vais a ver que los vamos a llevar los vamos a quitar de las casas vosotros vais a quedar con sus casas o la gente del régimen todo eso lo vais a ver pero vosotros vais a aprobar todo eso porque yo os prometo el reich que va a durar mil años entonces el pueblo alemán vendió su alma por eso entonces le votaron a hitler le votaron a hitler no le votó todo el mundo pero le votaron lo suficiente como para luego de hindenburg viera que era el candidato más popular y le diera que fue un error de narices y le diera el mando para aquí dice dos cosas muy interesantes la primera está explicando desde un punto de vista psicológico como las condiciones materiales y históricas y del contexto influyeron en la victoria de hitler es decir el hecho de que la gente eligiera o permitiera que alguien así llegar al poder está muy influido por las condiciones en las que vivía la gente y por todo lo que estaban pasando es interesante que una persona que lo enfoca desde un punto de vista psicológico llegue a la misma conclusión que otros análisis que se hacen desde un punto de vista ideológico histórico político económico es súper interesante que un criminólogo llegue a exactamente la misma conclusión por otro lado dice algo que es inexacto que se gira a las elecciones y que de hindenburg viendo que era popular lo eligiera no fue así que le ganó las elecciones del 32 y del 33 quiero recordar pero no está no fueron unas elecciones libres por aquel entonces ya había la maquinaria del partido nazi ya estaba activada ya tenían por ejemplo el poder en baviera el partido comunista no pudo participar en condiciones libres es decir las elecciones se celebraron en un ambiente ya bastante viciado o sea no se consideran que las elecciones de los años 30 fueran libres de hecho bastante sesgadas vale bastante manipuladas eso por un lado y por otro el nombramiento de hiller como canciller tuvo que ver con franz bonpapen que era del del partido de partido democristiano creo recordar o de un partido de un partido conservador creo que era del democristia no sé si era del democristia ahora no recuerdo vale pero bueno era el líder conservador por excelencia que él buscaba de alguna manera un gobierno porque claro era ingobernable el parlamento alemán en aquel momento vale y él había pasado por la cancillería igual que había pasado por la cancillería otro político y ninguno había resultado entonces su estrategia fue voy a apoyar a hitler con mi mayoría parlamentaria pero a cambio yo me voy a quedar con la vice cancillería que es como la vicepresidencia aquí y entonces convenció a hindenburg que era el presidente de la república de weimar el equivalente aquí a felipe sexto para que lo designase para nombrar gobierno entonces apoyaron a hitler y franz bonpapen consiguió ser vice canciller porque hizo eso porque él pensaba que podría controlar a hitler y podría por un lado frenar a los comunistas y todas las revoluciones obreras huelgas etcétera y estabilizar alemania y por otro lado controlar a los nazis porque claro hitler estaría en el poder ya sabemos lo que pasó ya no fue una decisión del presidente hindenburg será hindenburg que ya estaba bastante senil de hecho murió al poquito fue convencido por la derecha alemana y pactaron con la derecha alemana esto es así para que llegara al poder y de hecho la votación para nombrar canciller ágiles fue ganada gracias a la derecha luego pasó lo del incendio del rey está ya lo sabemos y se aprobó la ley habilitante y y eso no fue exactamente como lo dice vicente agarrido quiero decir hubo ahí mediación de varias cuestiones no fue tanto que la población eligiera hilder porque creo que tuvo el 30 o el típico por ciento de los votos sino también la mediación de varias herramientas incluyendo la propia constitución de la república de weimar que permitía de hecho la república de weimar no fue derribada como tal sino que se estableció un estado de excepción permanente gracias a la ley habilitante aprobada por hilder y que anulaba las garantías constitucionales pero bueno detalles no entonces sí por supuesto que hay que respetar la democracia y la democracia americana es para respetarla pero eso no quita para que haya una valoración de de trump como como psicópata ahora dentro de cuatro años ha sido el mejor presidente que lo ha dicho que ha sido mejor presidente de lincoln el dijo nadie ha hecho más por los negros americanos que yo después de lincoln y tú dices bueno a varios serios él ha dicho que en su toma en su toma de posesión del año 2016 una masa de gente nunca vista nunca vista en la historia de las tomas presidenciales en la historia de los de los de los traspasos presidenciales pero todo el mundo vio que no era así que con obama había mucha más gente que vive mucho de esta posverdad no de hoy repite mucho y crea su verdad como él es tan egocéntrico tan narcisista él crea su verdad y él algunas cosas se las creerá otras no por supuesto porque él es bien consciente pero eso es su mundo el mundo donde él dice yo puedo coger perdón yo puedo coger una chica por el coño y les gusta y las mujeres dicen vale me gusta y eso lo ha dicho access hollywood eso salió en el programa access hollywood sabes vale tú quieres tener un presidente así donde la moral ya no tiene ningún ninguna ninguna trascendencia a mí me parece muy bien porque eso es la regla americana pero yo como observador externo yo te digo cumple con la psicopatía porque hay hay cientos de psicólogos y psiquiatras que han estado examinando toda su biografía porque su biografía es tan abundante y su videografía es tan abundante porque no viene de ahora él viene de ser un empresario de éxito durante ahora cuál es el milagro de trump que una persona que nació con un pan bajo el brazo millonario que ha representado siempre a él a la élite no la élite intelectual porque claro este tipo es un ignorante total pero si a la élite económica verdad las torres de trump ya ha visto a trump aparecer en una película de buddhial en celebrity y en sólo en casa 2 y en sólo en casa 2 es decir que un hombre que siempre ha deseado y anhelado presumir de lo millonario que es y del estilo de vida tan tan fabuloso lo que ha conseguido es que la clase media y trabajadora americana crea que sea uno de los suyos y eso hay que darles un mérito eso es chapó sabes lo que te digo entonces es un buen ejemplo de un psicópata impulsivo ahora busca un psicópata machiavélico putin de nuevo de nueva psicografía es espectacular bueno no te cuento verdad que la democracia no existe en rusia no te cuento que simplemente se ha convertido en el dictador o en el autócrata de rusia que la gente ahí es asesinada es encarcelada y aquí porque a veces ha enviado a agentes secretos a matar a espías o a matar a españa hace poco en españa hace poco que le mató bueno y cuando pasó la guerra de ucrania no sé si lo viste que fueron muriendo oligarcas que eran contrarios a la invasión perdona el de wagner tú te acuerdas que el mercenario del grupo bueno claro de cuando lo desafío pero yo día que que desafió y que se fue hacia moscú que lo que no no fue bien digo está muerto yo también jordi es imposible pensamos lo mismo y te dije tío acabas de jorobarlo claro si lo haces tienes que matarlo claro claro si lo dejas vivir con poder y lo va a enganchar fue un ingenuo pensó que lo necesitaba lo suficiente como para respetar la vida pero putin no necesita a nadie y se lo cargó en el helicóptero el avión así que curiosamente tuvo aquí todos pensamos que las muertes misteriosas de la gente que rodea putin bueno mal no yo creo que eso está fuera de toda duda no tenemos pruebas exactas de que putin haya asesinado a esas personas pero es sospechoso cuanto menos que cualquiera que se lo ponga acabe muerto misteriosamente y que me cuentas cuando sal cuando sacó a toda la patulea de las cárceles prometiéndoles con mutar la pena y dándoles un dinero y prometiéndoles un enterro como eres no te enteraste que soltó las cárceles yo sé que soltó alguno que alguno era caníbal no no abrió las cárceles a todo aquel interno que quisiera servir en el centro hubiera hecho lo que hubiera hecho y entonces le conmutaba la pena y les daba un sueldo y les prometía que si morían tendría un entierro como héroes y eso que eso generó un montón de problemas porque había gente que le llevaban a enterrar al puesto lo he comprobado y es cierto hay aquí un artículo muy interesante donde de hecho es así creo que estaban exonerados o sea creo que esto no se aplicaba en casos de condenas por terrorismo y pederastia pero por el resto de presos podían acogerse a esto para ir al frente y se les conmutaba la pena o parte de la pena esto fue hace dos años no es ningún invento pueblo y ahí estaba la parafernalia rusa para entrarlo como héroe y la gente sabía que se tiró un violador o un asesino y dice ya aquí le vamos a dar exequias como héroe y la gente estaba la gente estaba horrorizada verdad bueno pero si tú eres si tú eres el amo y señor de todo eso haces eso y no tienes problema verdad como decir que vas a hacer una guerra de liberación va tío sea un poco más de seriedad una guerra de liberación vas vas a comerte a Ucrania y eso es una guerra de liberación y estás hablando del mundo que hay una realidad una realidad actual y es que el mundo de hoy en día sea por lo que sea por internet o por lo que sea es así si sabe lo que pasa lo que pasa es que hay que reconocerlo que los vamos a llamar los partidos políticos convencionales y tú quieres llamar así las democracias convencionales pues no han cumplido muchas de sus promesas por ejemplo la globalización hay que ser consciente de que la globalización ha tenido repercusiones muy negativas en mucha gente porque de pronto lo que tú estabas haciendo durante cuatro generaciones resulta que los chinos lo hacen más barato y en la mitad de tiempo es decir yo creo que los psicópatas las patocracias triunfan en la medida en que la promesa digamos de lo que es la democracia convencional ha dejado disfraudada a mucha gente porque de esa manera ha generado masas descontentas que pueden verse tentadas a buscar en una democracia porque en rusia da igual lo que tú pienses pero en una democracia pueden verse tentadas a la persona que dice oye tú no te preocupes tú votame yo voy a hacer que vivas de puta madre y vamos a pasar de lo que digan las normas internacionales lo que digan los walkes lo que digan lo que digan cualquier otro yo soy un líder fuerte y tú lo único que tienes que hacer es seguirme y a la gente le gusta que le den seguridad sin duda estamos hablando ahora de tipo de psicópatas triunfadores que han llegado a mí me parece un análisis yo no sé cómo lo veis desde el chat pero me parece un análisis brutal entonces es brutal o sea ha descrito desde el punto de vista psicológico porque ha hablado o sea ha dicho que ese tipo de personalidades psicopáticas o que tienen estos recursos de personalidad que son capaces de llevar a cabo actos amorales o inmorales por beneficio propio triunfan cuando se dan ciertos condicionantes y ha hablado de los condicionantes que se dieron previos a los totalitarismos de la europa del siglo 20 o sea de los años 20 los años 30 y está hablando de los condicionantes que tenemos ahora lo de la globalización es totalmente cierto yo se lo compro totalmente la globalización no es más que la expansión del sistema capitalista a todos los lugares del mundo de la implantación del libre mercado y todo lo que lleva consigo o sea no hablamos del globalismo que es de lo que critica la extrema derecha que es cuando las instituciones políticas tejen redes internacionales intentan aplicar normas internacionales eso intenta frenar el el la globalización creo yo cuando hablamos de globalización hablamos de la generalización de los mercados por ejemplo por supuesto la globalización tiene cosas positivas y cosas negativas pero es verdad que para la clase trabajadora ha sido una mierda mi opinión ha sido terrible y el descontento hacia las democracias liberales es que es tal cual es decir que lo que he dicho es que los partidos tradicionales no están sabiendo responder a las necesidades de los ciudadanos claro él no ha hecho una teoría discursiva marxista no no pero ha descrito muy bien el problema ha descrito bastante bien en la situación de descontento que vive muy buena parte de la de la población la desafección hacia la clase política y la poca respuesta que dan los partidos políticos a esa cuestión y de cómo se están acogiendo estos psicópatas o personas radicalizadas a un discurso y una estrategia que funciona como es la extrema derecha que es totalmente antiderechos para intentar que la gente compre su discurso por supuesto él lo hace desde una lectura criminóloga psiquiátrica psicopática psicóloga no lo ha hecho desde un punto de vista social económico político porque podríamos entrar en muchísimas cuestiones muchísimas muchísimas cuestiones en la estrategia comunicativa de la extrema derecha en las ideas que triunfan y en las que no es decir se puede enfocar a desde muchísimos puntos de vista que analiza únicamente desde desde su enfoque desde su especialidad y yo creo que en ese campo lo que tiene que aportar o lo que está aportando es muy interesante porque porque ha llegado a las mismas conclusiones o muy parecidas o como mínimo son perfectamente compatibles es decir ha establecido una relación inequívoca entre los discursos políticos que van en contra de los derechos humanos la psicopatía y la gente que los apoya y que dice psicopatía habla de otros trastornos de la personalidad como el narcisismo que pueden dar pie a ese tipo de liderazgos y en toda la entrevista lo he quitado ya porque es muy largo pero habla de cosas más interesantes de por ejemplo porque los partidos políticos de todas las ideologías permiten que según qué personalidades alcanzan el poder político si son negativas a la larga porque eso sí que es verdad que pasa en todos los partidos políticos pasan todo yo he visto en todos de porque este tío está aquí vale si es un mierda si es un pieza si es mala gente porque la gente lo está escogiendo y habla de que deberían haber mecanismos internos en los partidos políticos para atajar este tipo de personalidades claro yo ahí entraré a decir que dentro de ideologías extremistas como la derecha alternativa el fascismo el nazismo etcétera precisamente se promueve este tipo de personalidades es la lectura que yo haría la con la conclusión que yo establecería o hipótesis de lo que está pasando ahí no porque para poder comprar ese tipo de discurso sí o sí o bien estás totalmente sesgado fanatizado radicalizado o bien te pasa algo ahí en la cabeza que no funciona bien lo que ha dicho de que por ejemplo el discurso anti inmigrantes el discurso que culpa de todo a lo walk el discurso de que eso que los la gente de otras razas en menina el país está diciendo que todo eso es inmoral lo está diciendo un criminólogo y está diciendo que hay gente como donald trump o como putin para llevar a los países al desastre y al mundo al desastre que lo diga un tío que se basa única y exclusivamente en una lectura científica hasta donde sabemos del liderazgo político de estas personas joder es que me parece brutal es decir no es una cuestión ya tanto ideológica o de las ideas que tengas o de que como es de extrema derecha es malo y yo como soy de izquierda soy bueno es cuestión de que esta gente no tiene que estar en el poder porque no está bien de la cabeza y eso les lleva últimamente a apoyar según qué ideas y según qué discursos o sea vicente garrido lo que acaba de decir me parece bastante acertado independientemente de la ideología política que tenga y se ha centrado todo el tiempo en la crítica a personalidades que son claramente de extrema derecha ridiculizando sus discursos y asociándolos a posiciones inmorales en un podcast este episodio ya lo han visto cinco millones de personas o sea vicente garrido está más cerca de ser un aliado de nuestro discurso que enemigo y con esto vamos a ir acabando porque me parecía interesante que una persona que a priori no está hablando de ideología no está hablando de política y no se centra en discursos ni en ideas ni simplemente se centra únicamente en una lectura psiquiátrica criminóloga o psicológica de según qué figuras públicas en realidad haya llegado a conclusiones muy similares a las que llegamos desde el descubierto cuando analizamos a la extrema derecha y eso me parece muy interesante porque quiere decir que estamos bien encaminados que los análisis que hacemos los datos los que nos basamos las interpretaciones que hacemos aunque sean desde otro enfoque no están mal desencaminadas que bueno yo más o menos lo intuía no por eso estoy aquí igual que defendemos que el cambio climático existe que las discriminaciones estructurales existen igual que defendemos el sentido de todo nuestro discurso porque pensamos que se se fundamenta en datos científicos está muy bien que desde este enfoque pues también la verdad y siendo yo psicólogo pues hombre me parecía guay esto no ha sido tanto un desmontando no hemos desmontado nada como tal simplemente hemos hecho un análisis de de esta de esta parte que yo creo que que era muy enriquecedora que también está bien no así que hemos desmontado antes hemos visto el caso de samuel luis y el discurso de la extrema derecha alrededor de este caso y de cómo se han equivocado de cabo a rabo y encima no han rectificado después pues bueno espero que os haya gustado el programa la verdad ojalá podamos haya más entrevistas porque estamos muy acostumbrados a ver mucha 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 basada en nada mucha tertulia que no lleva a ningún sitio mucho charlatán y muchas gilipolleces últimamente o muchas muchas trífugas o confrontaciones que no llevan a nada y que en medio de este oasis de vez en cuando veamos un podcast un episodio de un de una serie un vídeo un trabajo una investigación que arroje un poquito de luz a lo que estamos viviendo con objetividad con datos con calma argumentando la opinión de manera sosegada tranquilamente que nos abra un poco la mente que nos ayuda a poner los pies en la tierra a tocar un poco de hierba siempre se agradece entonces hasta o bien traer de vez en cuando y está bien traer de vez en cuando a gente que nos pone de los nervios y que tenemos que desmontar porque no para decir chorradas y lo vamos a seguir haciendo de hecho seguramente la semana que viene traiga la entrevista de un tío blancotero con vuestro y wolverine pero pues oye esta vez me apetecía también analizar esta pequeña entre este pequeño fragmento del podcast de jordi wilde que de vez en cuando jordi wilde trae gente interesante la visavedra quantum fracture javier santaolalla trajo también a una mujer astronauta de aquí de españa no recuerdo el nombre que me vais a perdonar y nada muchas gracias por habernos acompañados hasta las dos de la mañana que queríamos que fuera un programa más corto de lo normal y al final se ha prolongado por cinco horas y cuarto se nota se nota que yo mañana no trabajo y nada de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad sois un público estupendo y nos vemos en el programa la semana que viene por cierto recuerdo que os podéis hacer socios y socias de al descubierto en al descubierto punto org necesitamos toda la ayuda que podamos tener tenemos diferentes cuotas con diferentes ventajas nos animamos a seguirnos en redes sociales a suscribiros aquí al canal de tweets my revolution y todavía estamos recogiendo ayudas para la dana de valencia tenemos los datos en nuestro sitio web también estamos empezando a mirar qué material comprar que llevar hay mucha gente todavía que lo necesita y estamos en ello estamos en contacto con varias personas con gente que puede llevar material así que nada todo lo que nos podáis de dar será bienvenido diremos en que lo hemos gastado transparencia máxima por supuesto así que nada y por supuesto como siempre os invito a compartir nuestro contenido seguirnos en redes seguirnos en blue sky que ya estamos ahí también dando caña y nada sin más chicos chicas chiques me despido venga chicos y chicas buenas noches nos vemos a la próxima un saludo y y y y y